Hola mi gente, Víctor Nilonel Gurú con ustedes y estamos en el bloque de los pronósticos, sí señor, para decirte cómo va a ir el asunto en el día de hoy, de la cartelera, lo que hay que tenemos, qué es lo que mejor se ve, la gente que le gustan las orejitas del gurú, no esta es la que yo tengo pegada, sino la que yo le doy a la gente. Decirle que para hoy tenemos WNBA, el balonceto de las chicas, ay cuando yo jugaba de todo, yo era un atleta completo, yo jugaba la plaquita, el topado, el pañuelito, ah no, eso no es un deporte. Bien, entonces vamos a decirle que tenemos también béisbol de grandes ligas, vamos gracias a FJ Puertas y Ventanas, especialistas, señores, en herrería, seguridad con llavines, un llavín que tú tengas que cambiar, un asunto que tengas que modificar, FJ Puertas y Ventanas, un chuter que no abre, que necesita mantenimiento, FJ Puertas y Ventanas, un vitral, hasta un espejo que tenga dañado, FJ Puertas y Ventanas, ubicados en Villa Mella y ahí en la Charles de Gol, casi frente a la funeraria municipal y atendido por su propietario Francisco Javier Castillo. Bien, vamos entonces también a agradecer a nuestra gente querida de ducto limpio y ducto grasa, tienes un problema en la casa de una desinfección, tienes una alergia que no se te quita, un estornudo, una riniti, ducto limpio y ducto grasa. Tienes problemas en las paredes o en una cocina industrial, una grasa que no se quita, ducto limpio y ducto grasa. Tienes un problema hasta de cisterna, lo que tú necesites, pero también son los pioneros en traer a República Dominicana el servicio de higienización para tú protegerte, porque los virus y las bacterias andan en el aire, en el ambiente, en las paredes, como la pseudomona. Todo eso, señores, ducto limpio y ducto grasa. Aquí en la capital, los pioneros en tener en la República Dominicana el servicio de higienización que elimina el virus del COVID-19. El COVID se ha llevado mucha gente, así que cuídate tú y cuida los tuyos. Vamos a entrar en materia con los pronósticos y de inmediato tengo para ustedes WNBA para hoy, miércoles 31, sí, señor, de agosto del 2022. Sigue la segunda ronda con Érico visitando a Chicago Sky. Tengo al equipo de Chicago dando cinco y medio de Gabela a 163.5 canasta. Wow, me engrano, uff, qué frito me entró. Yo me voy con con Érico, señores. Para mí esa serie se la lleva con Érico. Ahora 163.5 tantos, esos son 82 puntos para cada equipo. No creo que ellos lleguen a esa puntuación. Así que póngale a con Érico a juego y a menos. En el otro partido de la WNBA, baloncesto de las chicas, tengo para decirte que Seattle Storm, las tormentas de Seattle, visitan a Las Vegas Ace en la cancha de Las Vegas Ace. A mí me gusta. Tengo a Las Vegas Ace dando cinco y medio de Gabela a 170.5. Tanto esta línea todavía está mucho más alta porque estos dos equipos han producido. Las Vegas Ace están obligadas a ganar ese juego porque ellas perdieron un juego importantísimo en su casa de Seattle, que es un equipo bueno, pero más inferior que ellos. 170.5 yo encuentro que es demasiado. Quizás va a ser un juego más conservador, donde va a apretar más la defensa de Las Vegas Ace. Y me gusta ese juego con Las Vegas Ace a juego y a menos también. Hoy estoy a menos, pero es que ese bloque del análisis que tú quieres que yo haga. Bueno, entonces, ahí yéndome NFL, hoy miércoles no hay, tenemos NFL mañana jueves comienza ya la acción. Señores, déjame ver para mañana un solo partido de Buffalo contra Ilié Ranz. Pero vamos a dejar esa línea ahí. Hay líneas ya ahora mismo, pero vamos a dejar eso ahí tranquilito porque las líneas están ahora mismo open. Y en el momento que yo te lo tengo que dar, tengo que darte a live, en vivo, para que tú sepas en cuánto está. Y ese juego es mañana, así que esperemos hasta mañana. Voy con el béisbol de la Grande Liga. Estoy como eléctrico en el día de hoy. Lo que pasa es que cuando uno cena tarde, eso es lo que pasa. Bien, voy entonces en el día de hoy con lo que viene del béisbol de la Grande Liga. Tengo entonces lo siguiente. A las 2 y 5 se comienza a jugar béisbol. Los astros de Houston con el dominicano Christian Javier Derecho se enfrentan a los Rangers de Texas que tienen a Martín Pérez Zurdo. Tengo que Houston no ha estado navegando tan bien últimamente. Tienen el mejor récord de las grandes ligas, pero tienen 6 y 4 en los últimos 10, mientras que Texas tiene 5 y 5 en los últimos 10. Texas en su casa, es de los equipos Texas que está jugando por debajo de 500, pero no es lo que están en condición así como Washington. ¿Cuál es el otro que tengo? Los Piratas que están muy mal. Los Giants. Bueno, los Giants no están tanto. Los Giants están cerca de... Con poca cosa ellos juegan cerca de 500. Los Malins no están muy bien. También tengo los Cachorros que están también fatal. Y Oakland dice apártate. Oakland, señores, cuando un equipo pierde 100 juegos es un escándalo en grandes ligas. Y Oakland va camino a perder 100 juegos. Así que así está de tan mal algunos equipos en las grandes ligas. Tengo, entonces, para resumir, ese juego me gusta. Tengo ahí a Houston dando 14 de la vía, las 7 carreras y media. Me gusta Houston a más carreras en ese juego. A las 2 y 10, los Piratas, con Zach Thompson derecho, se enfrentan a los cerveceros de Milwaukee, que llevan al dominicano Freddy Perata, que es derecho. Derecho frente a derecho. Los Piratas tienen 2 victorias y 8 derrotas en los últimos 10, mientras que Milwaukee tiene 5 y 5. Milwaukee jugando en su casa, está dando 29 de la vía, las 8 carreras y media. Ese juego me gusta. Milwaukee a ganar a juego, a juego y a menos. Así me gusta. A las 3 y 45, ya subiendo un poco más la tarde. Tengo que San Diego, con Joe Musgrove, derecho, se enfrenta a los Giants de San Francisco, que tienen a Alex Wood, que es zurdo. Tengo a San Diego jugando para 6 y 4 en los últimos 10, y San Francisco con 2 y 8. Terrible. En ese juego yo tengo a San Diego dando 15 de Gabela, 8 carreras. Me gusta San Diego a juego y a menos. Son dos buenos lanzadores. A juego y a menos debe darse ese partido. A las 6 y 10, Jordan Lyles, de los Orioles, derecho, se va a enfrentar a Cleveland y a Tristan McKenzie, que es derecho también. Tengo a los Orioles 6 y 4 en los últimos 10 y a Cleveland también. Tengo a Cleveland andando 17, no, 17, no, 17.8, eso es 18. 18 de Gabela a 8 carreras. Ese juego, me gusta Cleveland y me gusta a más. Tengo así ese, mira, ese presentimiento. Tengo entonces que a las 6 y 40 de la tarde, los Reyes de Tampa con Jürgen Mützen, derecho, eso es como en alemán, Jürgen Mützen, que tienen 8 y 2. Los Reyes están jugando muy bien últimamente, en los últimos 10. Se enfrentan a los Marlins, que no han anunciado lanzador, tienen 3 y 7 en los últimos 10. Juegan en su casa por debajo de 500, o sea que 0 mata 0, 2 más 2 son 4. Jueguele a Tampa a juego y a más, porque ahí están batando 18 de Gabela a 7 carreras. Me voy con Tampa a juego y a más. Tengo entonces que a las 6 y 40, los Carderales con José Quintana Zurdo, se enfrentan a Cincinnati, que llevan a Main Minor, que es zurdo también. Uf, hoy, hoy van a gozar el pujol, me van a ganar un inconsulto ahí. Ahí es que el hombre se vuelve loco y la saca, aunque lo golpearon el día de ayer. Cuidado, si eso fue una estrategia para que el hombre no llegue a los 700. Bueno, decir, decir que San Luis está con 6 victorias y 4 derrotas en los últimos 10, mientras que Cincinnati está inverso, 4 victorias y 6 derrotas. Me gusta, tengo ahí a San Luis dando 24 y medio de Gabela a 9 carreras y media. Ese juego, ahí se pueden desatar los bates de los Carderales que han estado incendidos. Incendidos, ¿verdad? Cincinnati también puede batear, aunque el 9 y medio parece también un poquito, ¿verdad? Jogando en Cincinnati. Yo me voy a Cincinnati, perdón, a San Luis. Me voy con San Luis en ese juego. Lo que estoy indeciso es que si me voy a menos o a más, porque los Carderales han estado produciendo mucho, pero ayer fueron dejados en una sola carrera. Está complicado. Nada más me voy a San Luis a juego ahí y que Pujol se vaya dos veces para la calle en el día de hoy. Tengo entonces, sí, eso es lo que, porque es un zurdo que le van a poner. Si a Pujol lo entran desde temprano, olvídese, mi hermano, que en tres turnos o en cuatro que él le coja a los zurdos que están ahí, bueno, por lo menos al zurdo que le coja tres turnos. Se puede ir dos veces para la calle, se pone bonito Pujol, señores. El hombre está a seis de los setecientos, ya lo saben. Entonces, déjame ver cuántos juegos le faltan a San Luis. San Luis tiene setenta y cinco y cincuenta y cinco. Eso me da ciento veinte juegos. A San Luis le faltan todavía cuarenta y dos, pero falta un mundo entonces. O yo estoy calculando más. No, eso da ciento treinta. Espérate que estoy, estoy más, estoy más. Le quedan treinta y dos partidos, que es un mundo todavía, señores. Treinta y dos partidos, eso es un mei algo de juego. Bueno. Tengo, o yo estoy calculando más. Son ciento sesenta y dos partidos. Setenta y cinco más cincuenta y cinco. Yo cojo veinticinco al cincuenta y cinco y completo cien y me quedan treinta. Ahí está haciendo treinta partidos de ciento sesenta y dos. O sea, que quedan treinta y dos. Uf, bueno. Siguiendo, entonces, tengo que a las siete y cinco los atléticos de Oakland con Jace Caprini en derecho. Se enfrentan a los nacionales de Washington y a Aníbal Sánchez, que es derecho. Tengo a Washington dando once de Gabela, ocho carreras y media. De las pocas veces que usted va a encontrar a Washington como favorito o como macho. Es así. Porque está fatal, pero está enfrentándose al otro equipo que también está tan malo como ellos. Tienen los dos más de ochenta derrotas. Seis y cuatro para Oakland en los últimos diez y cuatro y seis. Para Washington en sus últimos diez también. Sin embargo, está jugando. Caprini es bueno, pero Aníbal Sánchez es un veterano. Está jugando en Washington. Yo le doy el crédito a la casa y me gusta Washington a ganar ese juego. Ocho carreras y media la línea. Yo creo que ese juego debería darse a más porque los, bueno, pero que si los pitchers dominan también es complicado. No me voy a meter en eso. Me voy con Washington a juego. Siete y siete. Los cachorros que no han anunciado al lanzador se enfrentan a Toronto, que llevan a Michuay, que es derecho. No tiene línea ni Gabela este juego. Sin embargo, esto no es en los cachorros. Me lo encuentro extraño. Seis y cuatro en los últimos diez para Toronto. Sí, tres y siete para los cachorros. Si tuviera que decidir independientemente de que no tenga línea ni Gabela, yo me voy con Toronto a ganar el juego. A las siete y diez, los Doyle con Tyler Anderson, zurdo, se enfrenta a los metros y a Jacob de Gron, que es derecho. Los metros dando dieciséis de Gabela, seis carreras y media. De Gron usualmente se hace poca carrera, aunque he visto par de juegos de él que le han dicho sus dos, tres carreritas y eso. Está bien bajita la línea, seis carreras y media. A mí me gustan los metros que juegan excelente en su casa. Yo me voy a ir con los metros. A juego y a más, porque esa línea es muy bajita. Seis y medio. Siete carreras la hacen ellos durmiendo de un solo lado, un solo equipo. A las siete y diez, Seattle con Marco González, zurdo, se enfrenta a Detroit y a Tyler Alexander, zurdo. Tengo a Seattle dando dieciséis de Gabela, ocho carreras y media. Me gusta Seattle ahí a juego y a más. Me voy a las siete y cuarenta con Boston y Marco Luaca, derecho. Se enfrenta a Minnesota y a Joe Ryan, derecho también. Minnesota está dando trece de Gabela, ocho carreras. Me gustan los mellizos a ganar en su casa. Y ese juego, ese juego se puede dar a menos, son dos, dos pitcher buenos. A las siete y veinte, Colorado con Ryan Fairness, derecho. Se enfrenta a Atlanta que lleva a Kyle Wright, que es derecho también. Atlanta dando treinta y dos de Gabela, ocho carreras. Ahí eso es para que Atlanta coma con su dama. Eso es a juego y a más con los bravos. A las nueve y treinta y ocho, los Yankees con Gary Cole van a Los Angelinos, donde Patrick, con Patrick Sandoval, zurdo. Tengo ahí a Los Yankees dando veinte y medio de Gabela, siete carreras y media, porque hay Gary Cole. Pero Los Angelinos están con cuatro victorias y seis derrotas en los últimos días y Los Yankees tienen seis y cuatro. No debería irme en contra de Los Yankees y Gary Cole, que es el A de esa rotación de ese equipo. Pero a mí me gustan Los Angelinos para ganar ese juego hoy. No sé por qué. Siete y media a la línea, también la veo bajita, aunque la ofensiva de Los Yankees ha estado muy pobre últimamente. A las ocho y diez, Kansas, con Chris Bubik, zurdo. Se enfrenta a los medias blancas de Chicago, que tienen a Alan Link, que es derecho. Tengo a Wiseau dando veinte de Gabela, ocho carreras y media. Me gusta Wiseau a ganar ese juego. Y sí, ahí los bates de Wiseau pueden darle a Bubik e irse a más ese juego. Ya para finalizar, tengo que a las nueve y cuarenta, a las nueve y cuarenta, Los Phillies con Bailey Falter, zurdo, se enfrenta a Arizona y a Tommy Henry, zurdo también. Tengo ahí a Los Phillies dando catorce de Gabela a nueve carreras y media. Me gustan Los Phillies ahí a juego y a menos. Así que ya lo saben. Soy Víctor Lillone, el gurú. Para mí es un placer que esté siempre conectado conmigo. Júzcame en las redes como Víctor Lillone, como Betty Lillone o como el gurú Sport RD. Nos vemos en el próximo bloque. Un abrazo fuerte. Se les quiere. Bye bye.